Agapito Díaz continúa en su búsqueda incesante de un trabajito, quizás esta vez tenga su oportunidad. Adelante licenciado compañero Agapito Díaz. ¿Cómo están, amiguitos? Hoy yo Agapito Díaz, hermanito. Nada, todavía trabajo. Qué horrible está esta cosa. Mirá, de remate cancelaron la épica el 1 de agosto, hermanito. Mirá cuántos billetes me hubiera echado lavando caballos, hermanito. Lavándole los cascos, lavando sombreros. Ay, hermanito, imagínate hubiera lavado los chunches donde guardan los caballos. Pero bueno, ya la vi, hermanito. ¿Qué le vamos a hacer? Me mandó chirimunga y un señor me dice, este va a dar trabajo de jardinero. Madre qué tal, a lo mejor me consigo mi trabajo, porque mirá, están mal cortados estos palos. Y yo, hombre, mal hecho este trabajo, quién sabe quién se lo habrá hecho este señor. Que le hubiera echado bien ahí, le hubiera echado a las flores y que le hubiera echado otra vez. ¡Buena! ¡Hueve! ¡Buena! Hombre, ¿qué haces por otro? Aquí pensé ya, patrocitos, que no hay. Es el de mañana, ¿sí? No, no, mire, es que venía porque me mandó mi primo a chirimunga. ¿Qué hijo es el chirimunga? Que me dijo que aquí había un trabajo que le podía chapoyar el jardín, mire. No, el chirimunga está como loco, esto ya está limpio. Ayer vino a los chavalos ahí a rozar todas. Pero mire, ese palo está peludo, ¿sí? No, hombre, que es el estilo, así cuadradito. Ah, pues no hay nada. No, hombre, otro día, va un mes, ¿qué crees que el monte? Dele, pues, ahí puede venir, oye. Dele, pues, ahí puede venir, hombre. Dele, pues, hombre, qué láctima. ¡Ah, pito, nié! Ya me acordé, hombre, que me fue este fin de semana largo la empleada para Bocanepaigua. Y ando, eso es lo que necesito ahorita, alguien que me resuelva, planchadito, lampaseadito. Bueno, si yo le puedo limpiar la casa, barrerla y todo, yo le puedo dar todo, para que no hay falla. ¿Te fue? Me rifo. Ok. ¿Me vas a pagar así? Claro, claro. Dejo la llave, te dejo la casa, quiero venir y ver todo limpio. Bueno, bueno. Enganchado, barriga, bien ahí. Mejor que se emplear, le voy a dejarlo yo. Ok, pues. Vale, ok. ¿Pues, papito? Voy a hacer se empleado doméstico, oye. Ah, pues, papito. Voy a hacer se empleado doméstico, hermanita, ¿qué vamos a hacer? Ahí lo veo un rato. Primero me meto uno. Después el otro. Ah, bueno. Mal puesto, la verdad. Vamos. 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 ин farmer'súa MUSIAL Ok, pues, going in and down. La всп щоió młode arme text parecer фильма Ms. Ay Dios mio, mi linda casa está horriblemente sucia, mira de ejemplo ya parece que se pasa viendo novelas todo el día, hasta las sábanas tenían lama, ya le he hecho la comida, plantar la ropa, le limpie la biblioteca, le limpie los cuartos, hasta le eché cera al piso y la tomé de buen billete Buenas, como estamos papito? Eh patrón, ya me la tiré, listo patrón ¿No te estás pagareando así? No, ni novela ni la radio, escuché como le digo todo Ok pues, ¿ya me va a pagar? Claro Lata el pago, espérame Ahí la está yo patrón Ya tengo realito, mira, voy a ver si me compro unas botas nuevas, porque estas ya están todas, mira, están blancas Este machete yo creo que necesito una fila ahí, mira Mira, mira ¿Y patrón? Lo que estas te quedan, XL, estas delgadito ¿Qué es esto patrón? Tu pago, no quieres que te pagara, si trabajas de gratis ¿Cómo que me pago? Me metes lindo, no, 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 no Ay, cien puchica Y pa' ganme, mi jualacien puchica en corto va Yo mené lindo, huelacien puchica Porque siempre me ha... Aquí va a salir, igual, cien puchica Uhhh Aquí va a salir, este jualacien puchica Va a salir Aquí vas a salir, igual, cien puchica Aquí te voy atrás No, 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 no Aquí me voy a entrar, ¿eh? Uhhh Que vas a ver Quiente machete ese socho Es jualacien puchica aquí va a salir para darme con ropa voy a arriesgar esta ropa esta bueno esta bueno este es para Joaquín mira este para Roberto esta bueno este ya me lo compras yo Iron Maiden ese debe ser algún ballet de folklore Iron Maiden mira esta me va a dar por lo menos una cien varitas mira esta bueno sabes que cuando quiera salir oíste porque ya me voy a vender toda esta ropa por lo menos voy a ver si le saco unos 500 pesos voy a vendérsela a doña María que siempre me compra ropa